Se que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Si tan solo ser amigo De quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella La dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No es porque quiera Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Aquí no hay pecadores, ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo lo sé y aunque no siendo más Sé que ambos lo intentamos, lo quisimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós, la vida Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós, no es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien